Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado residentes en diversos sectores en esta provincia de Aso. Se quejaron la mañana de hoy debido a la cantidad de apagones que están recibiendo por parte de la empresa Edesur. Este país hay que cerrarlo por completo, porque los apagones aquí no tienen al coger monte, en primer lugar. Aquí nunca hay luz, pero la factura cada día es más cara. Óyeme bien, porque ellos no se pierden en eso. Profesor de comercio en esta zona también se quejaron y dijeron que sus negocios están al borde de la quiebra. Cuando empezamos un trabajo ya tenemos que dejarlo por medio, los clientes se nos van y ya perdemos ese dinero, porque si el trabajo no está hecho, dime dónde está el dinero. No podemos trabajar sin la energía, porque sin energía no se trabaja, entonces ¿cómo comemos? Sin luz. Las quejas de los usuarios en estos sectores también fueron dirigidas a la factura, que según dijeron todos los días llegan a un costo más alto. Sí, doble. Y me han llegado casos acá de denuncias de derechos humanos, gente que ha venido aquí, que me han traído factura. La gente le tiran la factura de este mes y le tiran otra factura, porque le faltó que cobrar algo en algún mes. Moradores en estos sectores se quejaron ante la empresa de Sur, ya que según dijeron no dan la cara ante esta situación. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.